Buenas noches mientes, aquí el jubilado no aburrido, el chef de Cádiz, Javi de Cádiz. Voy a preparar un picadillo gaditano sencillo, tomate y cebolla, muy picadito, se mete aquí en su bowl, su aceite y su sal. Y después ya el plato fuerte en la parrilla, a la plancha, que es muy sano, voy a hacer unos filetitos, mira qué cosa exagerada, morrillo de atún, morrillo de atún, atún cogido por mí en la bahía de Cádiz, a 9 millas, pero me falló el vídeo, esta manita que veis aquí tan bonita, de mi nieto, pero con este cacharrito, que a él le encanta, va a ser un cocinero de categoría, anda, ya te parlao, déjame cocinar, te voy a cortar, mira voy a hacer un picadillo, picadillo gaditano, un poquito de tomate, picadito, se hace parlao, que te he comido toda la cámara tú solo, no, no, bueno, vale, esto es muy fácil, mira, pero ponte aquí, aquí se te ve menos, ve, esto es muy fácil, miente, vale, mi gente, el picadillo, se corta el tomatito, muchos trocitos, chiquitito, chiquitito, ha hecho una forma muy guay, ha hecho una forma muy guay, estamos jugando a hacer forma de, abuelo, después de hacer esto, lo que tú ha hecho antes, es el avión, no, hazlo tú y rompete el coco, y da con la, con la explicación, no, no quiero romper el coco, no te quiero romper el coco, niño más bonito y gracioso de Andalucía, de España y la humanidad, mi nieto, fruto de una pareja muy bonita, unos padres muy bonitos, que han traído al mundo a un niño aún más bonito, mira, si no se ve bien, me tenéis que, perdón, ya sabes que mi tecnología es justita, para, ay, pero por lo más cerca, más cerca, que está bien, hombre, shhh, habla con respeto a la cámara, te está viendo todo España a ti, eh, te está viendo tu madre, tu padre, tu abuela, Masi, eh, se lo voy a enseñar yo el vídeo, que este canal ya es muy famoso, gracias a ti, desde que tú te asomas por la ventana del canal, tengo más suscriptores, y la gente nos ve y dicen, qué vídeo más gracioso, y qué nieto más bonito, soy un niño, wey, un niño guay, que tiene, ¿cuántos años tiene? 7, 17, yo 7, ah, 7, uy, yo me he equivocado yo, oye, 17, se me ha caído un diente, pues se te ha caído un diente, viste lo, ¿sí? ¿cuál? Diente, el diente, a ver, enseña la boquita, mira, ahí a la cámara, a mí no, yo ya te lo he visto, y vino el ratón Pérez, y el ratón Pérez, se llevó, ¿qué te dio el ratón Pérez, qué te trajo yo? 10 euros, 10 euros, 5 euros, 5 euros, una moneda de... Cuidado con los deditos, eh, a la hora de cortar, con mucho cariño, la cebolla muy chiquitita, de 50 céntimos, 50 céntimos, y también 20 euros, 20 euros, chiquillo, y que te compraste tú con tanto dinero, y también una cajita de fútbol, de las cartas, de las cartas, que me dio 8 euros, y sabes a qué me tocó, a Courtois, pero díselo a la cámara, a mí no me lo digas, a Courtois, y a Simeone, ¿y a Simeone te tocó? También, sí, ¿y Simeone quién es? ¿Un fútbolista? No, un bueno, un entrenador, ah, ¿y de qué equipo? De Atlético, ¿de qué Atlético? ¿De Bilbao o de Madrid? De Madrid, ¡ay, qué bueno! Este equipo es más bueno, siempre me gustó el Atlético de Madrid, y el Real Madrid, y también tengo, el otro, y también me tocó el otro portero, de Madrid, Lumi, aquí está el picadillo, picadillo, míralo, mirad, un picadillo, muy tranquilo, ¿eh? Voy a poner aquí con una cucharita, y lo voy a mover, y quiero ser eso yo, ¿quién quiere hacerlo? Venga, ayúdame, me va a ayudar mi nieto, señores, el Leo de Cádiz, el Leo, el niño más bonito, de Andalucía, de España y la humanidad, porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho, sale a su abuelo, o sea, yo, es lo que hay, es lo que hay, bueno, y al otro abuelo también, abuelo Picote, que también es muy buenante, bueno, esto hay que echarle, señores, muy sencillo, ya, cariño, le damos aquí la cucharita, de ahí, dejad la cucharita, echamos un poquito de aceite de oliva, aceite de oliva, déjame que hable, aceite de oliva, de Granada, de la cooperativa de Jallena, del pueblo de mis primos, y ahora, enreda, 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 revuelca, un poquito, ya, 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 un poquito, hombre, un poquito, ahora yo también, venga, muévelo con cuidadito, venga, con cuidadito, con cuidadito, y ahora un poquito de sal, yo también he hecho la sal, de la marigma de Cádiz, de la marigma de Cádiz, ya vamos a poner a calentar, no, yo quiero echarle más ingredientes, como esto, es ahorrar, no lo vas a achar, todos los ingredientes, si tú me vas a ayudarse la comida, oí, si tú, pero no hace falta que grites, hombre, va a pensar la gente que no tiene educación, y era un niño muy educado, que va, ¿a qué colegio va tu hijo? al amor de Dios, al amor de Dios, al amor de Dios, mi niño va, al amor de Dios, mañana hay, hago el baile, mañana tiene la fiesta de fin de curso, mi baile es de las mariposas, ya no quedan mariposas, ya no huelen mariposas, ya no quedan mariposas, como él, ya no quedan mariposas, o ya no huelan, ya no huelan, ya no quedan mariposas, o ya no huelen, o ya no huelen, habéis visto, ¿no? ¿eh? esto, vamos a preguntarle, preguntarle a tu abuela, ¿cuántos morrillos hacemos? si lo hacemos todos, o la mitad, abuela, ¿cuántos morrillos? ¿a la aceite? ¿a la aceite? uno por cabeza, vale, y ahora, espérate, aquí echame un poquito, ahora tú me vas a ayudar, echame un poquito de aceite, abuelo, no grites, y ahora con, no, yo, 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 lo que tienes que hacer es expandirlo, que ya lo sé, expandirlo, abuelo, que ya lo sé, ya lo sé, tú lo sabes, yo ya te enseñé, mira que bien lo está haciendo, hombre, pero no te vaya a quemar, no pongas aquí la mano, que esto quema, así, con cariño, todo se hace con cariño, despacito, como siquiera digo, ahora sí, muy bien, con la cara, una artista, este es una artista, este va a ser, Arguiñano Galitán, que te la vas a coger el día de mañana, con las dos, manos, jajajaja, ya está, esto se ve aquí, ¿vale? Ahora, vamos a preparar, aquí las cositas, y, lo que hago, para ver cómo está la temperatura, para saber cuándo hay que echarlo, pon la manita, pon la manita, sin llegar a quemarse, notar calor, en la plancha, cuando el calor de la plancha, en tu mano, ya tú, ahora te empieza a quemar, entonces, le echas la carne, le echas el pescado, le echas y dejas quichado, ¿vale? El pescado, me gusta taparlo, pero los morrillos no, morrillos es, vuelta y vuelta, esto es rapidito, ¿verdad abuela? Sí. Y vamos a preparar, las tablas de madera. ¿Ya? ¿Yo ya lo hago todo? No, todo no, ya no puedes hacer tú más nada, ¿qué más? Ya para allá, con la huella. Venga. Yo quiero poner esto. No, el pescado lo pones tú. Sí. ¿No te da asco? No puedo, porque me da igual. ¿Te da igual hoy? Sí. Hoy está, hoy se ha venido arriba, y le da igual, el pescado. Mirá, mirá qué carita más buena, el resto lo tiene ya más. Me voy a comer a pedacitos. Y esta oreja, es mía. No, esa es mía. No, pues entonces está la mía. Tampoco es la tuya. ¿Cómo que no? ¿De quiénes son tus orejitas? Mías. Una es mía, no, no, no. Venga, pues ya vamos a echar el atún. El atún. El atún. Yo he hecho. Que lo pillamos otro día, así la más, que se me cayó el móvil y se me estropeó. Es verdad, mira, aquí. Y yo me estoy lavando. Yo, yo, yo lo he hecho. Dos. venga, este, ese que va a ser para ti. Ahí. Echalo con cariño. Bueno, yo quiero echar otro. Echar otro, así, despacito. Lo mojamos el aceite. y lo ponemos. me encanta. Listo, listo. Un, tres. Yo, yo, yo. No, hay una más. Venga. Está cagó. Y esto ya lo vamos a guardar. Esto lo vamos a guardar a la madre de Leo que está trabajando. Está trabajando en el póster Hollywood. Y él, la número uno. Venga. Y aquí hay que quitarle el fuego para que no se nos queme. ¿Vale? Es verdad. Ahí. Bueno, señores, pues así, con este artista que tengo aquí al lado, con este guillo tan bonito, se hace lo que estamos haciendo. Bueno, no vamos a cortar la comunicación. Si quieres ver vídeo más, te lo veas. Si no, le doy para adelante. ¿Vale? Con esta palita, ven, con mucho cariño, ¿vale? Se mira. Dios. ¿Ven? Y se da la vuelta. Es un filete. Claro, un filete. Filete de morir. ¿Vale a comer yo? Claro, sí. Este es el papá del pez gallo. ¿Vale? Porque a mi niño le encanta el pez gallo. Entonces, para que mi niño coma cositas que le encanta, lo que hay que hacer es decirle que es de dónde vienen estos pez gallitos. Este es el papá de quién, ¿no? De el gallo. Se lo dice a la cámara, ¿no? De el gallo. Del gallo, no, del pez gallo. Del pez gallo. Que no tiene esplina. ¿Vale? ¿Que puedo poner aquí el pez gallo? ¿No se puede poner? ¿Eh? Es que quiero tapar la cámara. Hombre, pero si tú estás ahí, estás ahí no la cámara más que nadie. ¿Vale? ¿Cuál es el pez gallo a mi abuelo? ¿Sí? Bueno. Ah, una cosa importante, señores. Una cosa importante que tiene que hacer todo el que sea. A mí me encantaría ser alumno de Arguiñano, pero bueno, que sea como yo. Por lo que un fan de Arguiñano. Arguiñano, va por ti. Fichar. Este tinto de verano, este tinto de verano, aquí te gusta sin alcohol, este es con alcohol. Ojo, pecado. Este tinto de verano, me lo voy a tomar. ¿Qué es lo que? Bueno, para aquí dejarlo un poquito más. Bueno, esta que ya sacaba a somar aquí por la puerta, la hepa. Pero no lo veo. La hepa. Que si lo veo, hay que dejarlo más. Para mí, es más finito. Hay que dejarlo más. ¿Qué me la va a poner? Bueno, está. ¿Va a ser seca? Ahí está. Araiñano, un vasito. Para ti. Un vasito chiquitito. Mira. Mira qué vasito más chiquitito de tinto de verano. Darse cuenta, señores. Araiñano, tinto de verano. Por cierto, os debo la lectura del cuento, de mis cuentos infantiles. Del señor Po. Del señor Po. Está el primero que es verde y el segundo que es como ¿qué color? Morado. 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 Y el otro ¿qué es lo que va a hacer? Azul. Esto es un equipo. Una familia en equipo. Aquí, mira. Mira. Cómo la tengo. Con las callolas y está robando. Es que estoy abusando de ella. No hagas nada, hija. Esto es la lástima. Venga. Leo. Ese era lo mejor también. Esto está hecho ya, hombre. Este también. Los otros no. Esto no. No lo ve. Ya dos siempre. Ya se está haciendo. No, no se ya lo muestra. ¿Tú quieres trabajar? Ven, cariño. Ven, le va a caer. Mi niño, mi niño va a aprender a usar las palitas. Y va a sacar pescadito. ¿Tú quieres hacer el aceite? Sí, sí, sí. ¿Te va a hacer? Aquí. Ahí. Este va a hacer para mi niño. Coge el plato y te lo lleva a la mesa. Ven. Gracias. Vale, de nada. Ten cuidado, mi vida. Esto es de acá. Estáis viendo a los niños hay que enseñarle a colaborar. Él tiene siete años y ya el... Uy, me estoy dando cuenta que me estáis viendo un poquito sexy. Esperarse. Esperarse. Es que es verano y no me he puesto nada. No me he puesto nada. Vamos a hacer pena. Tengo un pesito hacia rana ya con 67 años. Sabéis que soy escritor y vivo en un puente. Vente para allá. Lleva eso para allá. Para la mesa. Venga, se lo que viene. Está muy rico. Claro que está rico, cariño. Mira. ¿Te quieres llevar eso a la mesa, por favor? Pero, ¿el más pequeño para quién es? Va a ver todo el mundo porque tú no eres un niño pendiente. Sí, sí, pero para... El más pequeño es para ti también y para la abuela, para nosotros, para repartirlo. Anda. Y el más grande. Este morrillo nos lo abrió un muchacho aquí que ha abierto una carnicería en la... Nosotros vivimos en la laguna aquí en Cádiz y ha abierto una carnicería de maravilla. Es un chaval, un pescadero que... No sabéis que estoy grabando. Qué familia la mía. Bueno, Arguiñano, este pescado te lo dedico a ti porque fui de tú al que yo voy a hacer cómo había que hacer un morrillo. El tiempo que hay que tenerlo y el cariño que hay que echarlo. Hay que echarle el gusto porque si no se seca. Bueno, pues allá, pues allá. Va por ustedes. Miente, por España y la humanidad. Yeah!